Pues bien, video super rápido que ya les debí desde hace tiempo y veo que sigue habiendo la duda acerca del video de cómo usar tu laptop para lanzar sonidos usando samples desde la computadora y veo que siguen preguntando acerca de las conexiones. Pues en este video vamos a intentar resolver rápidamente porque no tiene gran ciencia esto, pero básicamente en este video les voy a decir cómo yo hago las conexiones. Pues bien, en este caso estoy usando un controlador, que es el Arturia Killab 61. Está obteniendo mi computadora. Es un HP, por los que van a preguntar qué características son. Es una Ryzen 5 de quinta generación y 16 GB de RAM. Windows 10. Eso es todo lo que tengo que decir. Funciona perfecto. Y pues, de este lado, tengo una interfaz. Que esta es una Behringer UMC404HD. Esta es una muy buena interfaz. Me gusta porque, aparte de traer cuatro canales para, en caso de querer grabar, trae interfaz MIDI, en caso de que tu teclado no cuente con la salida MIDI por USB, que es esta. Que la mayoría de teclados hoy en día traen esta y es muy práctica. Pero, si tu teclado no es tan reciente, debería traer algo como esto. Y en todo caso, tendrías que utilizar un cable MIDI de 5 pines, que va conectado ahí. Y esto va conectado hacia la interfaz. Por eso me gusta esta interfaz, ya que cuenta con interfaz MIDI. Una pregunta que me hacían es que si podrían usar el cable MIDI a USB. Esos típicos cables genéricos. Valen unos 200 pesos. La verdad es que yo he probado dos que tres. Y, en mi experiencia, no me han servido para nada. Sirven un poco. Puedes tocar un poco, pero... De vez en cuando, se tocan tecles aleatorias. Y, pues, es bastante molesto. En mi experiencia, yo no los recomiendo. Recomiendo un cable MIDI USB, pero que sea de marca. La mejor opción es que tu interfaz tenga interfaz MIDI. Y así puedas conectar tu teclado o controlador. Pero, en este caso, yo estoy usando nada más la salida USB MIDI. Esa es la que transfiere los datos y también da alimentación al controlador. Y es que no tengo la necesidad de conectarlo a la corriente. Ahora, por aclarar algo, me preguntaban si la interfaz era necesaria. Pues, no del todo, pero sí se las recomiendo. Ya que esto te proporciona de salidas plug o ya sea en formato XLR de micrófono. Que eso va a aumentar tu cantidad de audio. Como no tienes idea, hay algunos que trabajan sacando el audio directamente de la salida de audífonos de su laptop. Entonces, vemos que nuestro teclado controlador va conectado por USB hacia nuestra laptop. Igual que la interfaz USB normal, cable de impresora hacia la laptop. Y básicamente, en este momento, esa es mi configuración. Solamente el controlador y la interfaz. En este caso, no estoy utilizando lo que es el nano control. Ya que la ventaja de tener el controlador MIDI es que nos proporciona los faders, las perillas, los botones y los pads. Entonces, utilizar el nano control, en este caso, está de más. Pero, si tú estás utilizando un sintetizador o un piano o un teclado que no cuente con controles MIDI. Básicamente, el corner nano control es tu mejor opción. Va conectado por su cable a USB, igual a la computadora. Por tipo C, conecté este hub y me proporciona dos salidas más de USB. Entonces, es una buena opción por si te quedas corto en las entradas. Y bien, en cuestión de conexiones, vemos que es muy fácil. Todo va conectado hacia la computadora vía USB o MIDI hacia la interfaz. Y lo último por hacer es terminar las configuraciones en nuestra aplicación de audio. La verdad es que se configura en automático. Si en dado caso, no lo tuvieras configurado. Aquí en la sección de preferencias, en MIDI, aquí tenemos nuestras entradas. Que puede ser la interfaz. Y lo único que tengo activado por MIDI es el controlador. Como pudieron ver, es súper fácil. No hay conexiones complicadas. Todo va directamente hacia la computadora. Entonces, espero que este video les haya ayudado. Y que pronto puedan empezar a aplicar estos recursos en su iglesia o donde quiera que toquen. Y pues, muchas gracias por vernos. Espero pronto subir más videos y comenten si quieren algún tema en específico. Y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!